En el firmamento puede volar, como vuela un ave en libertad. Marte es curación, fuerza y valor. Marte es poderoso y sabe luchar. El enemigo más feroz se vuelve a traer, porque conoce su energía y su valor. A luchar y vencer, porque tiene un ideal. Conquistar, defender siempre la verdad. Marte es poderoso y vencer por un ideal. Marte es poderoso y vencer por un ideal. El circuito es un paraíso de árboles y hojas verdes. Disfruten de este paraíso natu... Alguien está haciendo pis desde arriba. ¡Eso es una cascada! Cierto. ¿Se puede saber por qué lleva semejante mochila? Discúlpame. ¿Para qué trajiste tantas cosas que un robón no puede comer? ¡Basta, por favor! Marte está excitado porque es su primera excursión. ¿Y qué? Me hizo quedar como un tonto. Vamos, chicos, no se peleen. No, no se... Maestro. ¡Golpeaste al divino, el santo maestro! Cálmense. Miren el paisaje. ¡Que nos calmemos! ¡Cuidado! Tranquilícense y miren. ¡Estamos en el aire! ¡No se asusten! Este es el cable carril magnético de la empresa. ¡Qué bárbaro es ir en el cable carril! ¿Qué montaña es esa que se ve allí? ¡La de la cueva de las estalagmitas! ¿Qué quiere decir eso? Es una cueva de piedra caliza que se formó con el tiempo. ¿Ah, sí? Me gustaría ir a verla. Tienes mala suerte. No está incluida en nuestro paseo. No importa. Quiero ir. ¡Qué lindo! ¡Llegamos a la montaña! Vengan a ver la cueva de estalagmitas. Queda por aquí. ¿Estalagmitas? Marte, ¿qué te pasa? Parece que ya se encontró una novia. Señor Ibotudo, es mucho más divertido ir a la cueva de estalactitas. Yo también quiero ir allí. Un momento, no pueden cambiar el paseo a gusto suyo. Pero la cueva es más interesante. ¡Quiero ir a los juegos! ¡A la cueva! ¡A la cueva! ¡A la cueva! ¡Silencio! ¡Esperen! Es una cueva horrible donde está el espíritu de un guerrero samurai muerto hace años. ¡A la cueva! ¡A la cueva! ¿Un fantasma? Sí. Es por eso que él no quiere ir a la cueva. ¡Le tiene miedo al fantasma! ¿Qué? Sí, es verdad. Basta, no soy un chico. Iré a la cueva. Yo quiero ir. Me gusta mucho la idea. La cueva queda por aquí. Síganme. ¡Un momento, niños! ¡Córtense bien! Tranquilícense, por favor. ¡La cueva! Gracias. Vengan por aquí. ¡Vuelvan aquí! ¿Dónde vas? ¡Vuelvan! ¡No me dejen solo! Papá, Marte y sus amigos habrán llegado a la montaña Panorama. Deben estar divirtiéndose muchísimo. Me preocupa porque cargó menos energía que la necesaria. Lo hizo porque quiere actuar como un chico. Es lógico. Si lo hace volando en un segundo, se pierde el placer de la excursión. ¡Falta mucho para llegar! Miren, la montaña Panorama. ¡Abuelo! Esto no me gusta nada, nada. ¿Oí esto? Visitantes, abuelo. ¿Cuántos que son? Buenos días, señor. Hace mucho que no veía tanta gente. Déjeme a mí. Usted guíelos. Por aquí. Esta cueva parece estar a punto de derrumbarse. ¿Es cierto que en la cueva hay un fantasma de un samurái? Es solamente un rumor. Tengan cuidado de no perderse. Fíjense quién tienen al lado. Tamao está en este costado. Y de este otro lado... Mi gran amigo de Ibis. Eso que parece un bambú de piedra se llama estalagmita. Maestro, usted sí que sabe de todo, ¿eh? La verdad es que acabo de leer la explicación allí. ¿Han entrado todos a la cueva con usted? Me aseguraré. Miren a sus dos compañeros. Tamao tendría que estar a mi lado. ¿Dónde está? ¡Tamao se perdió! ¿Qué es lo que dices? Tienen que haber tardado cientos de años en ser tan largas. Marte, maestro, oh, bien nido. ¡Tamao! Marte, 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 ¿dónde estás? Me perdí, Marte, Marte. Marte, Marte. Marte, Marte. Marte, 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 Marte ¡Tamao! ¡Marden! ¡El guerrero samurái estuvo a punto de matarme! ¡No digas mentiras! ¡Estamos en el 2015! ¡Ahora no existen guerreros samurái! ¡Qué buena puntería tiene el samurái! ¡Por la forma del corte ha de ser un samurái muy diestro! ¡Sinvergüenza! ¡Traer a mis alumnos a un lugar tan peligroso! ¡Discúlpenme por causarles tantos problemas! ¡Si me hubieran seguido, no habría pasado nada! ¡Abuelo! ¿Qué te ocurre? ¿Están todos bien? ¿Por qué lo preguntas, Yumi? ¿Cómo lo supiste? ¡Casi matan a Tamao! ¿Qué es lo que pasa? ¡La montaña está llorando! ¿La montaña llorando? Tiene razón, está llorando. Cuando lo mataron a papá, la montaña también lloró. ¿Qué? ¿Entonces el rumor del fantasma del samurái era cierto? Sí, su padre trató de matarlo, pero el fantasma lo mató a él. ¡Ah! ¿Para qué vinimos aquí? ¡Era mejor ir a los juegos! Por favor, olvídense de todo lo que dije. ¡Chumi! Si todos se enteran de lo de papá, nadie visitará la cueva. ¡Basta de tonterías! ¡Casi lo matan a Tamao! Sí, pero... ¡Esta vez seré yo el que mata al fantasma! ¡Jet Marte! ¡Salga, señor fantasma! ¡Jet Marte será su rival! ¿Qué es lo que le pasa, señor fantasma? ¡Me tiene miedo! ¡No sea cobarde! ¡Asómese! ¡Salga, cobarde! ¡Ahí está! ¡No permitiré que me mates! Tú eres un robot, ¿verdad? ¡Espera! ¡Tengo algo que decirte! ¡Basta! ¡La montaña llora! No te preocupes por Marte. Es un robot y las espadas no pueden herirlo. ¡Es Millie! Vine para ver qué le ocurría a Marte y por qué razón no contestó a mi llamado. Lo que pasa, Millie, es que entró a la cueva para matar al fantasma, pero todavía no salió. No se hagan problemas. Volverá enseguida. Señor Bigotudo, hoy Marte no es el de siempre. ¿Pero por qué? Porque solamente cargó un décimo de su energía habitual. ¿Cómo dijo? Señor Bigotudo, ¿por qué cambiaron el itinerario de la excursión? Estoy avergonzado. ¡Makaruki! Tenemos que enviarle una cápsula de energía. Tendría que haberme cargado con más energía. ¿Eh? ¡Oh! ¿Vas a seguir allí? ¡Ya! Con la espada no podrás. Pobre robot, hicieron para que matara a seres humanos, ¿verdad? Lo cierto es que yo también antes era un robot hecho para pelear. Pero ahora soy distinto. El Dr. Sopa me puso una mente humana. Si vas a verlo al doctor, te convertirá en un robot espiritualmente diferente. ¡Basta de tonterías! ¡Dame esa espada! ¡Un derrumbe! ¡Cuidado! ¡Ya! Millie, ¿qué vamos a hacer? No podemos ayudarlos si no sabemos dónde está. Falta muy poco para que Marte se quede sin energía. No tengo más energía. ¿Por qué no me ayudas en algo? ¿Qué es lo que te pasa? ¿No quieres salir de la cueva? Contéstame. ¿Es que acaso no me entiendes? Haz lo que quieras. No volveré a hablarte. No puedo. Lo único que puedo hacer es sentarme y esperar a que me encuentren. ¿Tú no tienes miedo? Parece que nadie viene a buscarnos. Ojalá pudieras hablarme. Sería más divertido. ¿Eh? También tú te quedaste sin energía. Hay que encontrar una salida. ¿Eh? ¿Hacia dónde irá? Lo intentaré. Total, no me sirven. No puedo comerlo. Si el agua sale fuera de la cueva, van a encontrarme pronto. ¡Miren! ¡Miren! ¡Es la comida de Marte! Mili, ¿te parece que lo que no puede comer sirve para algo? ¡Mascaruchis, hermano! Nos llevará al lugar donde Marte está encerrado. ¡Hermano! Aunque eres chiquito, no puedes entrar ahí. Tenemos que enviarle pronto la cápsula de energía, Mili. Sí. ¡Miren! Algo se acerca. ¡Viva, viva! ¡Mi energía! La energía que necesitaba. Espera un segundo y verás lo que pasa. ¡Ya! ¡Marte! ¡Germanito! ¡Oh, Marte! Doctor Sopa, tiene que ayudar al robot guerrero. ¿Qué? No es peligroso, Marte. No, Mili, porque no tiene energía. Dime una cosa, Marte. ¿Ese robot mató a mi papá? Sí. Voy a desarmarlo, a romperlo todo. ¡Espera, Zumi! Lo hicieron en Tempo 7. Esta es la inscripción con los datos. Vale decir, en 1836, hace 180 años. ¿Cómo? Es una especie de robot. Actualmente se lo llama marioneta. ¿Marianeta, dijo? Sí. Marte, acércate aquí. Sí, doctor. ¿Puede explicarme lo que pasó, doctor Sopa? Cuando alguien se para en la roca, las ruedas se mueven por el peso. Como puedes ver, el agua que cae de las estalactitas y se almacena allí, sube de nivel. Luego pasa por este caño al muñeco. Así funciona el muñeco. Ese es el secreto. Es increíble. Un mecanismo tan complicado para un muñeco. Realmente sí. ¿Y cómo fue que ocurrió el derrumbe, doctor? Vayamos por partes. ¿Qué estuviste haciendo antes de que se produjera el derrumbe, Marte? ¡Vacaruchi! ¡Vacaruchi! ¡Cállate la boca! Estoy pensando, Melchi. ¡Ah, ya sé! ¿Recuerdas qué hiciste? Sí, lo recuerdo. Le quité la espada. Marte, ya sé el motivo. Estaba todo conectado a la espada. Cuando alguien le quita la espada al guerrero, el hilo saca la traba del falso techo y la roca se cae. Es increíble. Cuando alguien muere, la montaña llora. Lo que quiere decir... Que el agua se derrama. ¿Quién hizo semejante marioneta, doctor? Seguramente debe haber algún tesoro escondido dentro de la cueva. Quiere decir que si alguien intentaba entrar... Hicieron al muñeco por si alguien intentaba entrar se produjese un derrumbe. Además, esta cueva se desmoronó hace 100 años por un gran terremoto. Pero un muñeco no entiende eso. Quiere decir que hace 180 años que ataca a todos los que intentan entrar en la cueva. ¡Ya! ¡Ya! ¿Eh? ¿Qué? ¡Y esto es el tesoro! Pobre robot, proteger estas basuras Es la tragedia de un pobre robot sin corazón Te prometo que no volveré a odiarlo, Marte Lo enterraremos con mucho amor Muchas gracias Ahora sí que podrán venir muchos visitantes a la cueva Muchas gracias por todo ¿Qué pasa, Millie? No, nada, Marte Por un momento pensé que el robot sonreía Debe sentirse feliz porque no tiene que matar más Desde que Marte recorre el cielo azul Se ha despejado el horizonte con su luz Ninguna nube se atreve a interrumpir Su vuelo calmo y feliz Está cuidando la ciudad Por su valor Por su valor Siempre dispuesto a combatir contra el mar Por su valor Por su valor Por su valor Por su valor Para luchar Tanto en el cielo con su edad Marte, vencerá Algún día serás un hombre muy feliz, algún día serás un hombre fuerte y feliz. Gracias por ver el video.